Su hogar es el lugar donde se relaja, juega, come y duerme. Es donde su familia se reúne y sus amigos lo visitan. Pero, ¿sabía usted que el aire dentro de su hogar puede estar entre dos a cinco veces más contaminado que el aire exterior? El humo de cigarrillo, algunos materiales de construcción, mobiliarios y sustancias químicas presentes en el hogar pueden afectar la calidad del aire en interiores. Algunas personas alérgicas son muy sensibles a los ácaros del polvo y las esporas de moho pueden provocar ataques de asma. Los contaminantes suspendidos en el aire pueden producir síntomas de resfriado, dolores de cabeza, fatiga e irritaciones oculares. Afortunadamente, ahora usted puede controlar la calidad del aire en su hogar. El purificador de aire AeroCheck 4 Plus de RinaWare filtra humo, olores, polen, polvo, moho, caspa de animales y bacterias de forma efectiva, limpiando y refrescando el aire en su hogar. ¿Por qué el AeroCheck 4 Plus es la opción ideal para usted? Es efectivo. El ventilador silencioso pero potente absorbe el aire viciado en el ambiente, filtrándolo en cuatro etapas. El prefiltro con cubierta NanoSilver de la etapa 1 bloquea las partículas de mayor tamaño y tiene características bacteriostáticas. La capa antimicrobiana de la etapa 2 está tratada con materiales naturales que destruyen los microbios que hayan sobrevivido a la primera etapa. La etapa 3 consiste en un filtro True HEPA que atrapa el 99.97% de las partículas de hasta 0.3 micrones. La etapa 4 utiliza carbono activado de alta capacidad para absorber gases, químicos y olores, dando al aire un olor fresco. Además, el ionizador independiente genera iones de carga negativa que se unen a contaminantes de carga positiva para atraparlos y eliminarlos del aire. Este proceso imita a la naturaleza, creando una frescura parecida a la que se siente luego de una tormenta. ¡Es poderoso! En esta demostración se ve cuán rápidamente el AeroCheck 4 Plus limpia una caja llena de humo. De hecho, el motor de alta eficiencia hace circular y filtra el aire en una habitación de 19 metros cuadrados hasta 4 veces por hora. Aún con toda esa potencia, la unidad es ultra silenciosa en la velocidad baja y consume poca energía. Incluye un práctico control remoto. Posee tres velocidades. Tiene una función integrada de temporización para que la unidad se apague después de 2, 4 u 8 horas. Además, puede usarlo por las noches en la habitación gracias a su conveniente modo de descanso, Sleep, el cual activa la unidad en su modo más silencioso y ajusta las luces, permitiendo un sueño más reparador. El cartucho del filtro de larga duración es efectivo por aproximadamente 4,000 horas y una luz indicadora le dirá cuándo reemplazarlo. Así que respire mejor, tome la decisión correcta para su familia y adquiera el purificador de aire AeroCheck 4 Plus de RinaWare. Mantenga su hogar fresco. Disponible exclusivamente a través de los representantes independientes de RinaWare. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!